Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Generación News. Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón. Vamos a analizar, pero antes le queremos recordar a ustedes, mire que el treinta de marzo en el restaurante Tapatío en Leyland, restaurante Tapatío, vamos a estar llevando la charla de la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor, y un tema interesante para mujeres se llama Hablemos de Hombres. Así que escuchen la promoción, este anuncio interesante. Llega a Leyland, la doctora Amor, en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Leyland, en un encuentro Solo para Mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular, 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos, 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Legland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número uno en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Continuamos en el análisis con Carlos Chardón. Oye, Carlos, estábamos mientras estaba ese anuncio hablando fuera del aire de unos cánticos indios y estábamos hablando de una serie que estás viendo en Netflix, que se llama The West. Se produjo hace una serie de años, pero es que es fascinante para alguien que quiera conocer a Estados Unidos, especialmente nosotros, los hispanos, que no la conocemos, para que conozcamos la tragedia de los mexicanos cuando se trajeron todas las tierras que eran de México y se convirtieron en tierras americanas, cuando Texas se hizo independiente. La tragedia de esta gente, del mexicano y cómo se trajo, es una cosa que es impresionante, pero oye, pero no fue el único. Los Native Americans, los indios americanos, los chinos, que en gran medida, cien mil de ellos construyeron las vías del ferrocarril. Estamos hablando de un movimiento de gente que alguien que quiera conocer alguien de algo de la violencia, pero también de la grandeza americana, debe ver esa gente. Sabes que hoy casualmente le hablaba a mi hija de que yo soy de los que me gusta más el este de los Estados Unidos, porque en toda esa área, desde lo podríamos decir San Agustín, pero aunque San Agustín es un poco más español, pero desde Sabana, Georgia hacia arriba uno ve prácticamente toda la historia de los colonizadores, de las trece colonias y las estructuras y cómo eran y todo eso, pero cuando uno analiza el este de los Estados Unidos versus el oeste, es como si fueran dos historias totalmente distintas, Carlos. Y es que lo son en gran medida, porque el oeste, la conquista del oeste, la palabra usarse es la conquista, pero no solamente es de la tierra, es de los ríos, es la conquista de la gente que vivía allí y de la gente que se transformó al llegar allí. Tienen lugares donde en cuestión de tres años se mudaba un millón de personas. eso pasó en Kansas, en cuestión de tres años se mudó un millón de personas del este de Estados Unidos a Kansas, a tierras que había, es una cosa inconcebible. Así es, digo, se me parece un poco la historia de puertorriqueños en la Florida, ¿verdad? Porque... Por eso es que deberían verla, porque mira, para que yo tenga una idea, a principios de este siglo pasado, se mudó el 10% de toda la población de México a California, Arizona, Oregon, al oeste americano que originalmente había sido mexicano. el 10% de la población de México. Es muchas personas, son muchas personas. Es una cosa que es impresionante, ¿eh? Así es. Hay que, hay que verlo, ya lo saben, The West, en Netflix, allí hay que, hay que verlo. Oye, Carlos, hablando un poco de eso, no tiene que ver una cosa con la otra, el tema que iba a empezar era otro, pero hablando de Netflix, eh, a Ato, dos noticias que se están dando al mismo tiempo. Uno, Huawei, la compañía china, Huawei, está demandando a Estados Unidos, entre otras cosas, está diciendo que Estados Unidos ha interferido con el comercio internacional que quiere controlar a una compañía, eh, y por otra parte, también está acusando a Estados Unidos de haber entrado en los servidores, en los servidores y los correos electrónicos de empleados de Huawei, está, está en eso, pero algo que me parece interesante, Carlos, y esta mañana yo decía a unos amigos que Estados Unidos no estaba preparado para ser destronado por los chinos en cuanto a el negocio de las telecomunicaciones que mucho tiempo la compañía Apple lo dominó y que algunas personas pensarían, bueno, pero qué tiene que Estados Unidos defender una compañía como Apple, bueno, sencillo, Apple es una de las compañías de la bolsa de valores que mantiene la bolsa de valores, eh, activa, productiva, eh, mantiene un montón de negocios en esa forma, pero al mismo tiempo que vemos la caída que está teniendo Apple, Netflix saca una noticia donde dice que va a retirar su aplicación de la tienda de Apple porque Apple le está exigiendo un por ciento de lo que vende Netflix, un por ciento por tener su aplicación y estamos hablando de que el número aparentemente, no sé si es mensual o anual, pero estábamos hablando con algo de ciento cuarenta millones de dólares nada más por tener la aplicación ahí y Netflix dijo no, 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 yo no voy a dividir esto con nadie, entonces vemos Netflix por un lado diciéndole a Apple que le va a quitar y Huawei por otro lado ganándole la supremacía mundial ¿Qué te parece? Bueno, esto necesariamente tiene que pasar y va a continuar Estados Unidos estuvo por muchísimo tiempo como el único allá arriba pero la China invirtiendo dinero del Estado ha logrado que se desarrollen una serie de compañías sumamente fuertes y una de ellas es Huawei y este es uno de los problemas que tiene Estados Unidos Estados Unidos no invierte en corporaciones la China sí por ejemplo, el dueño de Huawei era un funcionario del gobierno de la China y pudo empezar su compañía precisamente porque era funcionario y tenía unos subsidios inmenso una vez se echa a caminar no le quito ningún mérito porque el hombre ese se echaba a caminar a una corporación que se está convirtiendo en una para grande del mundo pero lo importante de esto es que Estados Unidos se está durmiendo y tiene que despertarse Carlos y no solamente eso también las compañías celulares me refiero a las compañías de equipos de celulares abusaron en cuestión de 5 años el iPhone subió de 150 dólares a mil y pico de dólares o sea abusaron mientras los coreanos pues sacaban el Samsung a mejores precios con mejor calidad y Huawei ahora yo he visto videos en YouTube de los celulares de Huawei y yo te puedo decir que los mejores celulares que se están fabricando en el mundo son de Huawei entonces pero me decías que esto no solamente está pasando en la tecnología está pasando en otras áreas gracias Carlos bueno paralelo a esto no es esto mismo pero paralelo a todo el movimiento este de gente en el mundo en gran medida ha sido producto de las cosas que han hecho los países que quedan al norte Estados Unidos y Europa y que han perpetrado mediante sus políticas generales han logrado de que haya esos desplazamientos inmersos de gente muchas veces por la hambruna que han generado ellos mismos nosotros te acuerdas que cuando empezamos a hablar de Honduras pues yo te dije pero espérate espérate si al presidente a uno de los presidentes de Honduras Estados Unidos hace cuatro años lo quitó puso a otro enganchó a otro esto ha pasado en diferentes de los países y esta es parte de toda una política que hay que oye Ray así me viene de repente que nosotros hemos permitido que nuestros propios gobiernos hagan lo que la destrucción de Honduras por parte de las corporaciones americanas del Salvador de Guatemala esa destrucción con el apoyo del gobierno de Estados Unidos vamos a decir de quien no solamente de Trump de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado oye esa destrucción de estos países lo que ha generado entonces son estos movimientos de seres humanos la lucha que Estados Unidos impuso con la invasión para matar a Saddam Hussein primera invasión del viejo Bush y después la del hijo el efecto que esto tuvo sobre todo el oriente la lucha en la Siria en Siria los millones de personas que se han tenido que mudar más los millones que han muerto muerto de hambre y por guerra Carlos Carlos ahora está dando un punto interesantísimo y yo me voy a meter un poco en aguas profundas todo lo que me están viendo voy a entrar en aguas profundas y le voy a hacer una pregunta a Carlos fuerte y es Carlos si Estados Unidos no hubiese hecho un bloqueo a Cuba o no le hubiese puesto tantas sanciones a Venezuela el movimiento migratorio de cubanos y de venezolanos hacia Estados Unidos hubiese sido el mismo no, no se hubiera dado porque no había ninguna necesidad ellos podían seguir viviendo con una economía venida menos pero todavía que se podía manejar y lo mismo hubiera pasado en Venezuela aunque en Venezuela hubo otra cosa que ha sido el robo descarado no de los chavistas solamente pero esencialmente de los de Maduro el robo descarado de todos los bienes nacionales claro a eso le sumamos bueno a eso también tenemos que sumarle que ante ante toda la presión económica comenzaron a quedarse con las compañías y después no podían producir alimentos suficientes del propio gobierno y ellos crearon una crisis bueno lo que pasa es que cuando se socializa un gobierno que fue vamos a ver lo que pasó en Cuba cuando viene la socialización de la agricultura ¿qué pasa? que aquel que estaba produciendo y vendía en un mercado limitado pero vendía cuando lo que produce ese ser humano el gobierno viene y se lo confisca y le dice no, no de esto a ti no que te toca es esto pues entonces eso destruye la economía ¿por qué? porque si a mí solamente me va a tocar vamos a ponerlo de la siguiente manera si yo puedo producir 10 cerdos al año y me puedo crear solamente con uno no importa lo que yo produzca para que entonces producí 10 cerdos uno nada más que yo tengo derecho a quedarme ¿qué das cuenta? eso es el socialismo ese es el efecto del socialismo mira aquí en Puerto Rico lo hicimos en la época del 40 se llamaban fincas de beneficio proporcional ¿y qué quería decir eso? bueno se cogió una finca vamos a decir de 5 mil cuerdas que el gobierno compraba y entonces le decían a los agricultores que habían allí muy bien ustedes van a trabajar esto esta finca y cuando se vende el producto pues dividimos el producto proporcionalmente en otras palabras pues si tú tenía 50 que tenía 50 cuerdas y no daba un tapo y había otro que tenía 50 cuerdas y se no estaba trabajando los dos recibían lo mismo lo mismo ese es el socialismo ¿sí? ¿sí? ¿sí?